Los dioses han hablado. Nunca dejarás esta isla a la que llamas hogar. Nunca pondrás un pie fuera de tu propio pueblo para aventurarte a viajar por el mundo. Vivirás una insignificante y tediosa vida en la comodidad de tu hogar. Después de todo, por cada héroe, el mundo necesita cobardes como tú. Durante toda tu existencia, nunca tendrás que afrontar peligros ni luchar por tu propia vida. No conocerás el coraje, ni la audacia, ni la valentía. Y al final de tus días, te desvanecerás en la soledad y el olvido por toda la eternidad. Es la voluntad de los dioses y tu destino será cumplido.